A mi me gusta hacer un poco como que mezclar, a mi me gusta mucho hacer esto en el vals, sobre todo cuando no tienes esas velocidades y de acuerdo a la parte que estás tocando, te acuerdas este tipo de harmonías te acuerdas al aire, tensiones, reharmonizaciones otros caminos armónicos, entonces una es una melodía en otro claro, otro tipo de armonías cosas que vienen de otras formas de armonizar que de alguna forma enriquecen, pero también para eso hay que tener mucho sentido que no es solamente poner acordes, porque la música no es la armonía la música tiene una cadencia rítmica y si tu esos acordes le das con la mano derecha el toque necesario para que sea rítmica no vas a hacer cualquier cosa claro, es lo que tu decías hace un momento pero si esos acordes tu le pones el ritmo tiene que estar muy... el bordón, la parte rítmica está bien puesta, no hay problema porque las armonías vienen a ser colores es lo que tu decías hace un momento el guitarrista o el músico que quiere hacer una fusión tiene que conocer muy bien los dos elementos claro, claro que va a mezclar exactamente por un lado tiene que haber digamos he escuchado mucho pues lo criollo tradicional el sabor si, si, si definitivamente y por otro lado es conocer las armonías y para hacer una cosa más honesta porque si no es una cosa pues tirada es como, si, si pues si tienes este ingredientes para hacer este hoyoquito no vas a hacer este ceviche pues entonces pasa a veces cuando no sabes lo que tienes y empiezas a hacer experimentos pueden salir cosas que no son muy bien logradas ¿no? entonces si yo quiero hacer una música que sea con raíces afroperuanas y buscar otros elementos tengo que meterme un poco a nadar en los dos campos entonces si quiero hacer armonías bueno, de que se trata la armonía estudiarla bien como lo voy a hacer ahora puede que yo conozca las dos cosas muy bien que ya yo sea un gran jazzista y un gran afroperuanista que no es el caso pero si no combino bien los elementos no es juntar por juntar claro entonces hay que ponerse en un un momento donde intelectualmente las cosas te pueden decir pero a veces más que intelectualmente pasan por el corazón pasan porque siento como se siente porque a la hora de la hora lo que manda es el oído tú tocas algo entonces el oído te va a decir esto está bien esto está mal tiene sentido tiene siento en el cuerpo me está pasando algo entonces tú tienes esas sensaciones porque de alguna forma es tu folclor para otro que no lo tiene ya está bien o está mal ve la estética de otro punto de vista es como la comida lo pruebas exactamente esto le falta no tiene swing por más que seas el mejor chef si no tienes las cosas o sea igual la comida esta comida es fusión ellos se pasan experimentando un montón de platos claro y no te sacan cualquier cosa ese te echo por ejemplo allá en en Nueva York en el tutuma hicieron una carta ahí muy moderna ¿no? ají de gallina fondue ajá por ejemplo ¿no? como es el fondue este de los quesos el ají de gallina fondue en una cuchara estas grandes de losa ya estaba el ají de gallina con una capa de queso ya eso se metía al horno y se gratinaba entonces salía pues como una medio mitad fondue pero de ají de gallina oye que bien quedaba por la textura y pruebas que rico una capa de queso encima de todo el ají de gallina y una delicia pues con sus cintunas su huevito duro entonces tienes un ají de gallina y a la vez con ese concepto ¿no? claro la creatividad o sea claro esa fusión está maravillosa sigue siendo ají de gallina es delicioso pero con los quesos que van muy bien con el ají de gallina por la forma entonces igual si yo tengo un landó y yo quiero transformar una canción ponte un estándar de jazz y quiero convertirlo en landó un festejo hay algunos que van a quedar bien claro no todos los temas de jazz se van a poder transformar en algo claro digamos que no hay una fórmula pues no si yo sumo esto más esto y me va a dar por ejemplo digo ya my favorite thing está en tres cuartos ah puede quedar en festejo por la por la división claro es más fácil hacer un tres cuartos jazz tres cuartos pasarlo a algo peruano ¿no? o algunos no algunos sí por ejemplo a mi me gusta un estándar que es este lava starlight entonces entonces yo en verdad queda perfecto y así ¿no? entonces queda bien en el en el en el en el en el valse puede que en el andó hay cosas que en el festejo van a sonar muy bien otras que no bueno en todo caso lo que manda pues es como decías claro el oído ¿no? el oído y la intuición del del músico peruano pues que ha escuchado eso puede y hay cosas que se pueden transformar ¿no? my favorite things en el último disco thiest keto que le damos en festejo ¿no? que es este tema famoso y quedó en festejo increíblemente ¿no? hay temas que se pueden ¿no? no todo se puede de repente o de repente como lo plantees ¿no? Depende de cómo el músico lo vaya a transformar Y puede funcionar Claro, claro En el Tutuma de Nueva York El primer club de jazz afroperuano del mundo Ajá Bueno, y cómo va la movida por ahí Están tocando mucho, ¿verdad? Sí, tocamos, hay música todos los días Música en vivo, con que se esté todo Estamos tocando siempre Compartiendo con muchos músicos allá La onda es que ellos vienen al Tutuma Con su música y la filtran A través de los ritmos afroperuanos Gente que ya con sus ondas de jazz Gente que ya con ondas bien de avant-garde Bien contemporáneas Se transforman en landó Se transforman en festejo, en vals ¿Y qué tal el público neoyorquino para esta movida? Oh, fantástico Lo que pasa es que ahora hay una conciencia mundial De apertura a todo lo que es Lo que se llama fusión Entonces nosotros ya podemos hablar En el caso nuestro de que ya Hay una nueva música resultado de esta fusión Ya en estas épocas Ya estamos en ese momento Ya está cocinado Ya salió Ya tiene nombre Ya tiene nombre Nombre propio Ya tiene un nombre Ya esa catarsis, fusión, fusión No sabes qué es Mezcla de aquí y allá Que es un resultado cultural De la globalización En estos países hay mucha gente De todas partes Entonces en Nueva York Tienes judíos, tienes árabes Tienes gente de África Orientales, latinoamericanos, europeos Todo el mundo está en Nueva York Entonces todo el mundo converge Entonces la cultura Es muy rica de alguna forma Por la cantidad de personas Gente que viene de segunda generación Tercera generación Hay una influencia intercultural Espectacular Entonces hay mucha apertura Para hacer todo este tipo de cosas Sobre todo con la música de jazz De ahí Entonces la gente toma con mucho agrado Dicen que fantástica esta música Y estamos felices Porque yo al menos No recuerdo ni un solo concierto De las giras que hemos hecho Con el sexteto En menos de los teatros Donde la gente no se ha puesto de pie Y eso para uno es emocionante Porque la gente Cómo puede sentir esto De manera tan novedosa Que les parece pues genial Para otros es cosa de todos los días Pero esa cosa del ritmo Para ellos Lo han sentido de otra manera Para mí fue muy muy emocionante La respuesta Entonces eso usted se cree Entonces usted da confianza Esto lo que para nosotros Por mucho tiempo fue algo pues que Incluso con desdén Y con prejuicio Se diría todo lo que era folclor Hasta en la década de los 80 Era un tanto así Había mucho complejo Con lo que era nacional Pero es una conciencia Que está cambiando La gente en el Perú Ha empezado a mirar hacia adentro Y es todo un movimiento De muchas áreas Que estamos poniendo No solamente la música Es un cambio de conciencia Porque comienza Ok Pero lo único que los peruanos Han sido orgullosos Todo el tiempo ha sido la comida Lo demás lo veían Bueno Que el balcicito Esa cosa de los negritos Eso de los cholitos El guay Se veía como que una música No Era así como que Bueno Un arte muy menor Pero sin embargo Ahora Vino otra generación Y porque gente de afuera Empezó a ver la música De otra forma Ahora tú cada año Vas a ver peruanos Nominados a los Grammys Uno Todos los años Vas a ver Reconocimientos internacionales Llámese en concursos Como Viña del Mar Como ha pasado Con Eduardo del Perú Jorge Pardo Damaris Entonces Empezaron a ganar En primeros lugares Másinados a ganar Másinados a ganar Másinados a ganar Másinados a ganar Másinados a ganar